Seguridad pública y turismo son los pilares del hermanamiento entre Ávila, España y Morelia, aseveró Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Tras ratificar el hermanamiento que se inició en noviembre de 2021 en Morelia, Alfonso Martínez refirió que La ciudad de Ávila, la provincia de Ávila, es un lugar que tiene mucho en común con Morelia y que el alcalde ha propiciado el hermanamiento con la ciudad de Morelia Es una ciudad patrimonio que podemos ver, es bellísima, es una ciudad que puede aportar mucho también para nosotros en Morelia Resulta que aquí en Ávila está la escuela de policía, la Escuela Nacional de Policía Aquí capacitan a todas las policías del país de España y a muchas otras policías de todos lados del mundo De Colombia, que también siempre ha sido un lugar importante para la educación de los policías Y ellos también vienen a capacitarse aquí a Ávila, entonces pues hay mucho que podemos hacer en hermanamiento Morelia con Ávila El Edil Moreliano mencionó que se analizará el envío de mandos policiales locales a la Escuela Nacional de Policía O la forma de llevar parte de la instrucción que ésta brinda para mejorar la formación policial Y aprovechar las mejores prácticas de la que es considerada la ciudad capital de provincia más segura de España Con una tasa mínima de comisión de delitos No se limita a la seguridad pública la interacción entre Ávila y Morelia, afirmó Martínez Alcázar Ya que son dos ciudades patrimonio y para la capital michoacana el turismo es una de sus actividades económicas prioritarias Manifestó que se pretende incrementar la afluencia de turistas y visitantes que capta Morelia La estadía promedio en los hoteles que es ahora de 1.5 noches Y ampliar la oferta de productos y servicios turísticos para desestacionalizar el arribo de viajantes Respecto del vuelo directo Morelia-Cancún recientemente lanzado Alfonso Martínez indicó que la playa del Caribe es puerta de acceso a México para Estados Unidos y Europa Por lo que muchos conocen México a través de Cancún La conexión permitirá facilitar que este turismo internacional pueda elegir Morelia para disfrutar de destinos culturales Y contribuir a detonar el turismo Señaló que, si bien el mundo enfrenta el COVID-19, no se puede detener, hay que continuar Bueno, pues tenemos que continuar con las reglas que se están marcando a nivel internacional Con los protocolos de seguridad, con el ir propiciando cada vez más la vacunación Y el mundo no se detiene, tenemos que continuar Finalmente, precisó que otro de los objetivos de la presencia de Morelia en la Feria Internacional de Turismo Que se celebrará en Madrid, España, del 19 al 23 de enero Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín